Desde que llegué al club me hacen sentir esa agarra especial que tiene la U De dar vuelta los resultados así como los vimos hoy No me había tocado vivirlo, hoy lo viví Hice un gol, encima hice un gol, entonces ya me queda más que claro de lo que se habla Que nada hay más grande que gritar tus goles Contigo crema aprendí A sentir lo que es pasión y salir campeones Contigo crema aprendí Que destruo lo que más quiero en la vida Que alentarme en la tribuna es mi alegría Mi club glorioso contigo aprendí La última, la última Cuando no se puede jugar No lo metas La pelotita parada le va a dar vita y subió Álvarez Buen centro, buen centro, buen centro, buen centro Está, está, está gol Contigo crema aprendí Contigo crema aprendí A sentir lo que es pasión y salir campeones Contigo crema aprendí Que nada hay más grande que gritar tus goles Contigo crema aprendí Contigo crema aprendí A sentir lo que es pasión y salir campeones Contigo crema aprendí 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 Contigo crema skills